¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio Soy Pinceladas, si no me conoces un mega saludo, espero que estés muy pero muy bien, les voy a hablar de la actualización que llegó ayer, estaba esperando a ver si salía algo nuevo hoy, pero al parecer el robot y esas cosas sale mañana, al parecer, bueno les voy a hablar del feedback ya que probé las cosas y pues les traigo allí más o menos de qué van las cosas Déjenme, ok, aquí tengo esta batalla, no voy a acatar, ok, vamos a comenzar con esto Ok Tengo esto, tengo el sistema de informes para poder denunciar, fíjense algo que me llamó la atención de esto Cada jugador solo puede enviar una cantidad de informes al día, es decir, que no vas a poder hacer 50 denuncias al día, así que si eres un niño grata sin oficio, no vas a poder ser feliz Mi consejo es que denuncias al día, así que si se merece la denuncia, no gastes las denuncias en vano ¿Qué tipo de denuncia vamos a poder hacer? Bueno, esto del nick o del nombre que no esté bien, bueno Hay alguna gente que tiene algunos nick ofensivos, está bien que hagan eso, el que hace trampa utiliza algún tipo de hug, bueno eso también me parece lógico Ahora, fíjense, permanece inactivo durante todo el partido En estos días estaba jugando y me dio mucho lag, mucho mucho lag Y entraba en la batalla, me cargaba el mapa, pero no me cargaba la batalla, me dejaba así como que viendo el mapa Y pues yo esperaba como, no sé, quizás 30 segundos, 40 segundos y me salía de la batalla Me pasó eso y alguien por Facebook me pasó un capture donde yo aparecía como si fuese jugado en esa batalla y aparecía de último O sea que no jugué, pero supuestamente aparecía en la batalla Entonces, ojo con eso porque yo creo que eso es un problema que le pasa a cualquiera Y lo otro que me ha pasado es que estoy jugando, entonces voy a destruir un robot para sacar otro nuevo y defender una baliza y de repente no me deja sacar más nada Joder, me ha pasado varias veces Entonces lo que opto es, me termino de ver la batalla a veces y me salgo, ¿sí? Pero hay momentos donde me pasa eso y bueno, me salgo una vez porque ya sé que no voy a poder sacar más robots Entonces son cosas que me llaman la atención con eso Lo que sí les invito a que hagan es que denuncien a todos los que tienen un hangar demasiado poderoso para su liga Háganlo, háganlo porque de verdad que esa gente pues está jodiendo el juego a los que están comenzando, ¿sí? Ok, eso me llamó la atención de este pedazo Vámonos con esto Esto es lo que ya va a salir en la actualización, lo que va a estar disponible, lo que no vas a tener Es la realidad, es lo que la gente no va a tener, al menos que tengas mucha suerte en los cofres O pues te gastes un buen dinero por allí comprando tokens Va a salir este robot de meter Hay mucho hype, hay mucho, sí, mucha emoción Que bla, 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 bueno Yo me imagino las partiditas de los clanes llenos de Shell Y llenos de esto defendiendo al Shell La habilidad especial del piloto legendario, que ya la vi de este robot Es que cuando acciona el escudo Todos los aliados que están dentro del escudo van a hacer más daño, ¿sí? Interesante la cuestión Va a ser un dolor en el culo Protegiendo al Arthur Protegiendo a un Odense, ¿sí? Y protegiendo a los Shell Pero bueno, vamos a ver Estos nerfeos Que funcionan o que no funcionan Bueno, yo les doy mi consejo Si ya las tienes a MK2 Sigue utilizándolas Yo las probé y me pareció que funcionaban, ¿sí? Mi consejo es que si por allí sale en alguna oferta El piloto Sam Stone Que es el que le da la habilidad a estas armas de no calentarse tan rápido Lo compres, ¿sí? Es una muy buena combinación Y te voy a explicar por qué en unos videitos que hice El Scorpion Bueno, yo estoy en el chat de mi clan Y están diciéndome que el Scorpion no funcionaba Que el Hawk no funcionaba Yo dije, verga O sea, yo tengo el Scorpion y el Hawk en mi hangar Y yo dije, verga, que jodido, ¿sí? Me va a tocar que utilizar el Shell Sí, porque sí Y lo probé Y de pana Me pareció súper, súper letal Ahorita se lo voy a mostrar en batallas contra gente buena Contra gente chetana De liga cartón Bueno, Nightingale este es de verdad que es un dolor de culo ¿Sí? Ya casi que las batallas que tenía Destruidas al enemigo Y sacaban A la hipoputa este de Nightingale Sacaban dos o tres Y ganaban por las balizas Y no podías hacer nada De verdad Que a mí me parecía como un robot de mancos Así, o sea Que no sé si te vas a ofender con eso Pero la gente que lo utilizaba para eso Pues me parecía un El uso indebido Y por eso es que le dieron su nerfeo Pero bueno Estas armas no las probé gente Pero alguien del clan Esclotos Me dijo que quedaron muy mal Déjame en los comentarios si ya las probaste De verdad que siento Que estas armas fueron nerfeadas Para que las nuevas armas sean más Tú sabes Más vendibles Que la gente diga Y si voy a comprar las nuevas El Hawk Bueno El Hawk me parece que quedó tocadito Tocadito Pero hoy lo probé Con Fate Chief Lo probé con escudo EQ Y lo probé con 2 Cloaking Unit Por si cuando vuelo O cuando caigo Alguien Me dispara El Cloaking Unit Se activa Y te salvas Bastante efectivo Bastante efectivo Sigue haciendo un daño Descomunal a los titanes Así que yo Me voy a quedar con este Hawk En mi hangar Porque yo de por sí Que lo utilizaba Para matar titanes Entonces me parece Que sigue siendo Bastante funcional Y bueno Se vienen estas armas nuevas Que son La bendita Hornet Y la Magnetar La Hornet Es la que es la versión Wasp Pesada Así Y la Magnetar Es la versión ligera De la Pulsar Entonces se vienen Estas armas Que van a ser El acompañante Poledilecto Del Hawk Dura la que me duela La gente Va a utilizar El Hawk Con estas armas Hasta que salga El nuevo Hawk Cuando el juego Reinicie La meta Del robot Que vuela Así Cuando saque Un nuevo robot Que vuela Chetado Pues estas armas Le van a quedar Súper Súper Genial Ok Yo les voy a mostrar Unos clips Piense acá Este detalle Son unas armas Ligeras Fíjense el detalle De cómo se calienta Ok Aquí ya se están calentando Pero todavía Siguen siendo Funcionales Y ya aquí Se calentaban Bastantes Se tardó Específicamente 9-10 segundos En calentarse Ok Fíjense Acá tengo Al piloto Sam Stone En este robot Para que ustedes Tengan una idea Acá tengo Para que ustedes Entiendan Tengo a mano izquierda La versión De la Nucleon Y de la Qualquer Normal La que puedes conseguir En el taller Y a mano derecha Tengo la edición Especial Futuristic Si Yo Para los ganadores Del concurso De la Nucleon Yo pedí La Futuristic Ojo No sé Que le vayan a dar Yo pedí eso Ojalá que se la den Pero se lo pongo Así Porque hay gente Que me está diciendo Que Les nerfearon La precisión Y no Gente Lo único Es que Esas armas Las que son Normales Siempre Han funcionado Así Son un poco Más Imprecisas Y Como la velocidad De disparo Disminuyó Bueno Se aumentó Como quien dice Se volvió Más lenta Ahora se ve Como que Menos Precisa Si Pero Siguen Funcionando Igual La cuestión Es que Se calientan Vamos a ver Cuando se calentaban Acá Aquí Se están Calentando Se están Calentando Ok Aquí ya se Calentaban Bastante Y Se calentaban En 6 7 Segundos Si Siguen siendo Funcionales Pues Déjame los comentarios Si ya las probaste Y si te parece Que siguen siendo Funcionales Yo las tengo AMK2 Y las probé Hoy Y me parece Que siguen Funcionando Bastante Bien Si tienes Oportunidad O si Compraste El piloto Sandstone O te lo ganaste O etc Van Super bien Esas Esas Combinaciones Ok Aquí tengo Un video Que se lo voy a mostrar Bastante rápido Tengo a mi Mercury Lo tengo Con el piloto Sandstone Para que ustedes Lo vean Me estoy enfrentando Con gente Buena Gente allí Gente de Dark Elite Gente No todos son Chetados Pero bueno Gente bastante buena Allí Y pues Sentí al Mercury En lo personal Con estas armas Lo sentí Bastante Bueno Ojo Que ¿Cuál era el problema? ¿Por qué la gente dice Que ya no funciona Algo Que pasó Con el Ravana Pasó Con el Aoyun Yo me conseguí En estos días Un Aoyun Con Glacier Y con estos Módulos de Congelación Y marca De la muerte Y literal Le quitó 35% 40% De vida Al Artur Entonces La La cuestión Gente Es que Ya las Armas de energía Limitadas Quedaron bien Balanceadas Siguen siendo Funcionales Lo único Es que Ya no Están Chetadas Si O sea Si tú Es free To Player Te recomiendo Si no Las tienes Que las Puedes En En el Test server Y saques Tus conclusiones Yo sé Que más de uno Te va a decir Que no Funcionan Que no Sirven Que Etc Etc Bueno Yo te Te doy El consejo Pruébalas Para que Saques Tus conclusiones A mí En lo personal Me parece Que Funcionan Todavía Yo no Las voy A cambiar Realmente A futuro Pues Las voy A seguir Usando En el Mercury En esta Cuenta El Scorpion Que ya No sirve Bueno No sé De verdad Que Fíjense Todo el Daño Que hago Bastante Bastante Productivo El Scorpion Me Estaban Preguntando Cómo Equipar El Scorpion Hay Gente Que Me Es muy Difícil Matar Un Shell En cambio Con Las Igniter Es Demasiado Fácil Destruirle Los Escudos A un Shell Entonces Bueno Más o menos Esas son Mis ideas Aquí Tengo El Amigo Este El Hawk Pero les Quiero Presentar Esta Batalla Que Va A ser Como Que Inicio La Principal Que Por Suerte Me Me Topé Con Una Batalla De Clanes Al Frente Los Enemigos Son El Clan 1 KS Si Veo Para Acá Es Porque Estoy Viendo La Batalla La Batalla La Tengo Acá En Este Monitor Y De Mi Lado Tengo El Clan Quizás Lo Conocen Quizás No Conocen El Clan Scrotos Muy Buen Clan Y Pues Estaba Probando Aquí Jugando A La Ligera Yo De Verdad Casi Nunca Me De Cuenta Que Son Clanes Sino Ya Casi Que Al Final O Sea Cuando Yo Comienzo A Jugar Y Veo Que Mi Equipo No Va Hacia Adelante O Se Comienzan A Autodestruirse Verga Me Do Cuenta Que Es Un Clan Pero Cuando Me Toca Gente Así Que Le Echa Bolas Y No Importa Que Sea Clan Va Y Juega Pues Casi Nunca Me Di Cuenta Que Es Clan Sino Hasta El Final Acá Me Di Cuenta Que Era Un Clan Acá En Este Momento Cuando Caí Y Vi Que Siendo Funcionales A Mi Parecer Es Cuestión De Saber Utilizarlas Y Saber Equiparlas Si Tú Apenas Las Estás Subiendo De Nivel Pues Trata De Ir Probándolas Yo Las Tengo En Mi Liga Oro También Jugué Hoy Unas Partidas En Liga Oro Y Mate A Barrios Entonces No Sé A Mi Me Parece Que Siguen Siendo Funcionales Es Mi Opinión Personal Y En Liga Oro Tengo Las Que Son La Versión Normal El Scorpion Sigue Siendo Letal Sigue Siendo Muy Fuerte Una Muy Buena Opción Para Tu Hangar Yo La Equiparía Sin duda Algunas Con Lanzallamas No Con Cleogénicas Y No Con Sónicas Porque No Con Cleogénicas Porque Cuando Descargas Toda La Munición La Cadencia De Muy Lenta Y Ok Atacas Y Te Vas Súper Bien Si Pero A veces Te Toca Quedarte En La Baliza Y Defenderla Entonces No Haces Mucho Daño Y Lo Otro Que Me Parece Que La Igniter Y La Blaze Destruyen Muy Fácil Al Shell Entonces Opto Por Esta Combinación El Hawk Bueno Hawk Lo Que Lo Utilizaban Al Principio De La Batalla Presionaban Con El Hawk Jodían A Todo El Mundo Ya No Va a Ser Igual Porque Ya Cualquiera Te Puede Matar Subiendo O Bajando Cosa Que Me Padece Positiva Aunque Yo Tengo Tengo Varios Hawk Me Parece Que Ese Bendito Balance Estuvo Muy Bien Hecho Las Cosas Como Son Y De Verdad Que Les Doy Mi Consejo De Que No Vendan Absolutamente Nada No Vendan Nada No Vendan Las Armas De Energía Limitada No Vendan Ningún Robot Ni El Hawk Ni Nada Porque Puede Ser Que El Día De Mañana Les Den Un Bufeo Esa Es Mi Opinión Que No Vendan Absolutamente Nada Vamos A ver Que Va Pasar De Aquí A Unos Meses He Estado Jugando En Otros Servidores Probando Que Tan Competitivos Son Los Otros Servidores Creo Que El Servidor Más Competitivo Que Conseguí Fue El De Asia La Gente Literal Es Como Que Si No Se Es Como Que Si Todo Mundo Tiene Shell Todo Mundo Tiene Havana Con Sonicas Y Me Quedé Sorprendido Bastante Difíciles Las Batallas Allí En Ese Servidor Bueno Gente Estas Batallas Las Voy A subir Al Canal De Pinceladas GT Para Que Ustedes Tengan Una Idea Allí De Cómo Funcionó Todo A M Me Gusto Cómo Se Dio Todo Esto De La Batalla Los Resultados En Esta Batalla Me Equivoqué Y No Saqué A Nubes A Tiempo Porque Quería Probar Todo O sea Estaba Haciendo Un Video Probando Las Cosas Por Pedacitos Y Pues Casi No Le Ad Batalla Con Un Resultado Positivo Un Saludo A La Gente Del Clan Es Crotos O Allí Los Veo Ahora Activos En Facebook Les Voy a Dejar Su Página Tienen Una Página Por Cierto Se Dejar Allí En La Descripción Por Si Quieren Ir A Visitarlos Un Plan Muy Bueno Juegan De Noche Tipo Madrugada No Se Yo Juego Deben De Jugar Como La Una La Mañana México Deben De Jugar Ellos Que Es Cuando Yo Me Los Consigo Y Pues Fíjense A Mi Me Pareció Super Divertido El Hawk Salto A Ojo Los Estoy Utilizando Con El Módulo De Salto Para Poder Traspasar El Escudo Del Arthur Y Poder Joder La Vida A Los Arthur Si Porque Estoy Haciendo Todo Eso Porque Bueno Estoy Probando Cosas Nuevas A Ver Que Tal Funcionaba Estos Robots Y Fíjense Acá Me Estaban Haciendo Daño Y Se Activó El Croaking Unit Y No Me Terminaron De Destruir Al Al Amigo Hawk Y Si Ven Que Me Lancé Aquí Como Loco Es Porque Había Un Shell Y Quería Destruirlo Fíjense Cómo Le Bajo Esos Escudos Papá Esas Armas Están Potentes Para Poder Reventar A Los Shell También A Los Que No Tienen Ansel Si Bueno Gente Ya Me Estaba Haciendo El Video Probando Las Cosas Ya Cuando Saqué El No Es Ya Me Di Cuenta Yo No Hay Titanes Entonces Bueno La Cosa Estuvo Medio Difícil En Ese Aspecto Pero Teníamos Super Ventaja En El Dominio De Las Balizas Bueno Gente Me Despido Esas Son Mis Impresiones De Se Los Voy A Mostrar Tengo 120 Millones Guardados Para Subirlos A MK2 A Ver Que Tal Funciona Ese Robot Que Las Pases Muy Bien Bye Bye